8 de la mañana, 31 minutos, exactamente en todo el país, amigos, buenos días, les estamos dando la bienvenida a este primer flash informativo de la mañana, estamos iniciando este miércoles 24 de noviembre del año 2021. Este espacio es presentado por... Bien, comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que colectivos feministas de San José de Mayo confirmaron para la mañana jueves a la hora 18 y 30, en la Plaza de los 33 Orientales, las actividades centrales con motivo de un nuevo día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Grisel Villalba, referente de la Secretaría de Equidad y Género del Plenario Departamental del PITCNT, aseguró que la fecha llega en un contexto peor al del año pasado, en lo que va del año 2001, 2021, se han registrado un total de 29 femicidios en todo el país contra 21 del 2020. El presidente destacó Villalba dijo que, además de estos casos, han existido 17 intentos. Y la Intendencia declaró de interés departamental en las últimas horas al hogar transitorio de medio camino para mujeres víctimas de violencia doméstica, solas o con hijos menores de 12 años, que promueve la cooperativa Amparo. Al argumentar su resolución, la Intendencia resaltó que el hogar será una herramienta de contención para quienes, viviendo situaciones de vulnerabilidad y violencia doméstica, no cuentan con redes familiares o de amistad que las puedan recibir y dar el sostén necesario. El beneficio otorgado es categoría A, lo que significa que el hogar estará exento del pago de tributos departamentales. Vamos a otros temas. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunirá en la presente jornada para discutir la aprobación de la vacunación contra el coronavirus a menores de entre 5 y 11 años de edad. La discusión sobre esta aprobación se generó en torno a dos ejes, uno de ellos, el ascenso de casos como consecuencia del aumento de brotes en niños de esta edad en las escuelas desde mediados del mes de octubre. El pasado 17 de noviembre, la Sociedad Uruguaya de Pediatría se había manifestado en favor de la vacunación en base a datos epidemiológicos actuales y también argumentos técnicos. San José, en este marco, decide que registró ayer tres casos nuevos de COVID-19, de acuerdo a lo informado por la Dirección Departamental de Salud. Uno en San José de Mayo, uno en Ciudad del Plata y el restante en la Ciudad de Libertad que vuelve a tener casos luego de varios días. Paralelamente no hubo personas recuperadas por lo que la cantidad de casos activos se elevó a 15. Actualmente hay ocho casos en Ciudad del Plata, tres en la Ciudad de San José de Mayo, uno en Libertad y tres en otras zonas del departamento que no fueron identificadas por la dirección. El Club Social y Deportivo Los Cardenales, junto a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio del Interior y la ONG Manostendidas, presentó un proyecto social que desarrollará en el barrio Roberto Mariano. La iniciativa tiene como fin, por un lado, brindar alojamiento temporal a personas que, tras haber estado privadas de libertad en distintos centros penitenciarios, no cuentan con un lugar en el que residir. Con ellos se trabajará en su reinserción. Paralelamente, dará talleres y cursos a jóvenes de esa zona de la ciudad a fin de evitar su ingreso en el mundo delictivo y también de las drogas. La Intendencia confirmó en las últimas horas detalles de las actividades que se llevarán a cabo este sábado con motivo de la inauguración del Estadio de Babi Fútbol y Hockey del Parque Rodó. En la mañana, desde la hora 9 y hasta las 11, habrá talleres de hockey y rugby. En la tarde, desde la hora 16, habrá fútbol infantil femenino. También una exhibición de fútbol de personas amputadas, fútbol infantil masculino y también actividad de hockey. Reiteramos que será desde las 9 de la mañana y se extenderá hasta la hora 20. Y en el deporte, les contamos finalmente que con dos partidos se completa esta noche la novena fecha del torneo de la Liga Mayor de Fútbol de San José Central. Los Cardinales se medirán desde la hora 20.30 en el Parque Camondagil, mientras que desde la hora 21.30 lo harán Campana Río Negro en el Estadio Adelaido Camaití de la Ciudad de Libertad. Recordemos que la fecha comenzó el viernes con la victoria de River 2 a 1 sobre San Lorenzo. El sábado, Tito Borjas venció 1 a 0 a 33, mientras que el domingo Nacional goleó 4 a 1 al equipo de Atlanta. Muy bien, compartimos los datos del tiempo. A esta hora de la mañana les contamos cómo se está iniciando. Este miércoles tenemos a esta hora 19 grados. La humedad está en el 62%. Los vientos soplan del norte a 26 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 15 kilómetros. 33, la máxima que esperamos para esta tarde, tarde calurosa, la que aguardamos para San José de Mayo y la zona centro-sur del país. Por imagen de la zona sureste de la capital de Marta Vendal, observar ustedes un cielo prácticamente despejado a esta hora. Una mañana soleada sobre la ciudad Maragata. Gracias, como siempre, por la atención. Con un flash similar volvemos al mediodía. A saber ustedes la información durante todo el día está en sanjoseahora.com.uy y naturalmente a través de nuestras redes sociales. Buena jornada para todos. Este espacio fue presentado por... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.